Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy estamos en un nuevo vídeo y les traigo jugando con mazos de mis suscriptores. El día de hoy pues les traigo jugando con un mazo de un misuscriptor que ya lleva un tiempo en mi canal. Es un jugador muy bueno, es un muy buen jugador que... Bueno, este mazo que me dijo que jugara con él, no sé si es este mazo en específico, pero me dijo que diera su perfil y jugara con su mazo. La verdad es que es bastante bueno con Shiba, tenemos al búho, la nueva carta para que la prueben y que ustedes verifiquen que es una buena carta. Tengo al búho nivel 5 o 6, por lo mismo que no hemos metido gol o no hemos podido meter gol con el búho, porque ya saben que un búho a nivel 5 no le mete un gol a un rey portero de nivel 15 o nivel 14. Pero bueno, esa es la gracia del vídeo, que ustedes miren el potencial de la carta. Y más importante que todo, miremos la efectividad del mazo de nuestro suscriptor. Gracias por el mazo, les mando un saludo y feliz navidad a todos mis suscriptores. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 I got no words, no words It's electric Me and you and your heart are still mine It's electric This is me and I'm building Pour out the bubbles, we holding our liquor down If it's a problem, I'll go to the bar and I'll shut it down Get out my section, don't bother with lames I'm watching these bunnies bounce Shorty, you're tearing the rubber band Come on for the honey power Holler to talk, but don't run the mouth I'm trying to be out All I really wanna know When we're leaving All I really need to know Is when we're leaving All I really wanna know When we're leaving And all I really need to know Is when we're leaving All I really wanna know When we're leaving All I really wanna know I'll take you and 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 you too And you and you Let's go Loving this money We partying Pick it up Too many bottles We bodying It ain't enough Give me the check I give them the plastic Don't gotta flex I know what you asking You need a lift You look like you crashing Here it come What's in my cup On your top shelf Drink that What's in my leaf Gonna stake this old place out Big flex I do what I want I do what it does I'm moving around I'm getting the love It's me that you want My schedule is plugged But I'm here now All I really wanna know When we're leaving All I really need to know Is when we're leaving All I really wanna know When we're leaving All I really need to know Is when we're leaving All I really wanna know When we're leaving All I really wanna know All I really wanna know Just like a diet Let you know When you're leaving Take your time Let me know When you're ready Couple months I've been messing With you Steady Steady I'm open for plans tonight Lost in the afterglow Order your love for me Keeps calling me So I'm calling you Lord, give me life Don't find me I long for your company Order your love for me It's a part of me My ology Yeah